PlayStation ha empezado muy fuerte el año, y no solo porque en unos pocos días llegará Forspoken, sino porque el estreno de la serie The Last of Us en la HBO ha conseguido engrandecer aún más si cabe el calado en el universo de los videojuegos de tan importante saga. Se dice, se comenta y se rumorea además que PlayStation estaba esperando el estreno de dicha serie para anunciar otros eventos que habría estado reservando y uno de ellos podría tener lugar durante el mes de febrero. Ojalá sea cierto, hoy febrero nos depare muchas y gratas sorpresas alrededor de PlayStation, pero ya que estamos hablando del mes de febrero, ¿por qué no hacer la quiniela sobre los títulos que creemos que llegarán a la membresía esencial de PlayStation Plus? Pues venga, ¡vamos a ello! Febrero es conocido como el mes del amor, gracias sobre todo a San Valentín. Pero hasta las mejores historias de amor tienen momentos malos, y si no, que se lo pregunten a Cody y a May, pareja protagonista del que fuera elegido el mejor juego del año 2021. It Takes Two es nuestra principal apuesta para el mes de febrero, una idílica aventura para disfrutar de forma cooperativa, que además se actualizó recientemente en PlayStation para incluir el doblaje al español. Menospreciado por muchos, por no ser el típico triple A y ser premio como goti del pasado año 2021, lo cierto es que una vez disfrutados, pocos podrían poner en duda la cantidad de virtudes que acumula la obra de EA. La simpática historia a sus carismáticos personajes, la sorprendente variedad de situaciones jugables, y sobre todo la desbordante imaginación que desprende toda la obra. Por otra parte, y siguiendo con títulos muy reconocidos y premiados, apostamos por la entrega original de Hades, el recordado roguelike cuya secuela ya ha sido anunciada de forma oficial y se espera que llegue en un principio durante el presente año 2023. Y para terminar, nuestra última apuesta se centra en The Quarry, uno de los mejores títulos de terror de los últimos años que sigue y mantiene el estilo de los juegos de Supermassive Games, y que nos traslada esta vez a un campamento de verano donde varios jóvenes experimentarán diversas situaciones donde los sustos y disgustos están más que asegurados, dependiendo siempre de las decisiones que nosotros como jugadores tomemos. Lo cierto es que ya quedan muy pocos días para conocer cuáles serán finalmente los títulos escogidos para la membresía esencial de PlayStation Plus durante el mes de febrero. Eso sí, si queréis ser los primeros sin conocerlos, no dejéis de seguir a Aria Jugones en todas las redes sociales en las que estamos presentes y, como no, en la web y el canal de YouTube. ¡Un saludo!